Como el Pampas básicamente es música, nosotros comenzamos la noche. Estos son los Portland, acusticaso del Pampas en los 30 años de Radio El Vendré. Bueno, esta canción se llama Días señalados y va dedicado a celebrar la mujer, trabajadora y muchacha. Dicen que andas siempre perdida y cubridas de ojo. Dicen que no hablas con nadie que el mundo que se ha vuelto loco y yo que me hablo por dentro vuelo un poco a poco. Somos el mismo reflejo, un cristal que se atentó. Suelos que lea a la luna y cantas de amor. Me parecen sus estrellas un ramo de flores. Debo pedir esta noche unos cuantos favores. Dale ese cielo de negro con muchos colores. Suelen ocurrir en días señalados. Suelen ser secretos bien guardados. Suelen ser los sueños. Suelen ser los sueños. Y miro y tú ya aquí estás. Suelen ser un momento especial. La tinta de todas mis cartas me guardan recores. Y las palabras estrellas me gritan a bombes. Para que creen que tengas un cuerpo en los corazones. Suelen ser un momento especial. Y las palabras de la luna y cantas de amor. Suelen ser un momento especial. Suelen ser un momento especial. Suelen ser un momento especial. Me guardo las fotos en casa y las sensaciones, las tiro por la ventana que no es un solores. No quiero escuchar a la gente los más conmigones, que dicen que vuelves a casa como los turones. Suelen ocurrir en días señalados, suelen ser secretos encuadrados, suelen ser los sueños y miro y nunca no estás, suelen ser un momento especial. Suelen ser como un cuento sin final, suelen ser un momento especial. ¡Bravo!